Cápsula de aprendizaje de lenguaje y comunicación. Primeros años, año 2021. Muy buenos días, niños y niñas. Espero que se encuentren muy bien en sus casas, junto a sus familias. Hoy les doy la bienvenida a nuestro primer día de clases. ¿Y por qué es tan importante? Porque este año vamos a aprender muchísimas cosas. Y una de ellas, una de las que yo sé que se van a encantar, va a ser introducirse al mundo de la lectura. Y por la misma razón, yo les voy a presentar un cuento muy bonito. Pero antes de eso, les voy a dar a conocer el objetivo. ¿Qué es lo que vamos a realizar hoy día? Y el objetivo es demostrar la comprensión. Bien, les voy a presentar el siguiente libro que se titula La montaña de libros más alta del mundo. Y el autor es Rocío Bonilla. Esta historia se trata de un niño como ustedes, que se llama Lucas. Y él tiene un gran sueño. ¿Y saben cuál es? Entonces, es volar. A él le encantaría volar como las aves, como los aviones, estar sobre las nubes. E imaginar y mirar todo lo que está a su alrededor. Entonces los voy a invitar a escuchar esta historia. Veamos si Lucas logra cumplir su sueño. Presten muchísima atención. Lucas estaba convencido de que había nacido para volar. Podía pasarse horas contemplando a los pájaros o siguiendo absorto las estelas de los aviones que cruzaban el cielo a lo lejos. Intentó fabricar su millón de alas. Grandes, pequeñas, con plumas, con papel o cartón. Cualquier invento que le ayudase en su objetivo, volar. Pero claro, sin éxito alguno. Lucas no se daba por vencido. Cada Navidad escribía una carta a Santa Claus pidiéndole, por favor, por favor, por favor, unas alas que volasen de verdad. Pero inexplicablemente, Santa se equivocaba año tras año y le regalaba unas de juguetes que, la verdad, no servían para nada. Al llegar su cumpleaños, tras soplar las velas del pastel y formular el mismo deseo de todos y cada uno de sus cumpleaños anteriores, mamá le dijo, Hay otra forma de volar, Lucas. Y le puso un libro en las manos. Al principio, Lucas no lo entendió, pero se sentó en el jardín y empezó a leer. Y le gustó tanto, tanto, tanto el cuento que mamá le había regalado, que lo acabó de inmediato. Y resulta que casi sin darse cuenta, tomó otro libro, luego otro y otro más. Le maravillaba todo aquello que descubría, aprendía o imaginaba a través de ellos. Empezó a devorar libros sin parar y cuando más leía, más rápido lo hacía. No podía parar. Pronto acabó todos los cuentos de la librería y también los de la habitación de su hermana. Cuando se quiso dar cuenta, tenía el jardín lleno de libros. Formó una pila, se instaló en ella y pidió más, más. Todos le llevaban libros. Sus amigos, los vecinos, los amigos de los vecinos, la profesora, su abuelo y hasta el panadero de la plaza. Y de ese modo, su montaña de libros iba creciendo y creciendo. Y de repente, Lucas dejó de bajar, ni siquiera para comer o dormir. Su madre, su hermana y hasta los bomberos intentaron disuadirlo. Pero Lucas podía pensar solo en seguir leyendo. Cuando acabó con los libros del vecindario, empezó a recibir furgones cargados de libros. La montaña de libros crecía y crecía. Y su caso se hizo tan famoso que hasta salió en las noticias. Todo el mundo estaba espentante a lo que pasaba. Mientras tanto, todos querían ir a visitar a Lucas. Y Lucas estaba ajeno a todo lo que pasaba. Solo le importaba leer. Cada relato le hacía viajar a otros países, descubrir cosas sorprendentes sobre la historia, conocer nuevos personajes o imaginar mundos que no existían en la realidad. Un día, de repente, entendió lo que mamá le había querido decir. Que aunque él no pudiese volar, su imaginación sí que podía hacerlo. De hecho, se dio cuenta de que no había dejado de volar desde que empezó a leer su primer libro. Y en ese momento, deseó bajar de su montaña de libros para contárselo a mamá. ¿Pero cómo? Y entonces su imaginación le hizo volar una vez más. Y colorín colorado, la historia de Lucas se ha terminado. Pero no los sueños. Ahora, quiero que coloquen muchísima atención en la actividad que les preparé. ¿Qué tal les pareció la historia de Lucas? Muy entretenida, ¿cierto? A mí me encantó. Ahora, vamos a trabajar en la siguiente actividad. Presten atención. Las siguientes preguntas que les voy a leer son para que ustedes las comenten en sus casas. Las pueden comentar con la mamá, con un tío, con el hermano, con la familia, cuando estén almorzando, tomando tecito. Y ustedes les cuenten de qué se trató la historia. Ya, como no les puedo pedir que ustedes me escriban la respuesta, ustedes van a trabajar estas preguntas durante la semana. Y el día viernes, cuando nos conectemos en línea, vamos a comentar y a conversar sobre el cuento. ¿Les parece? Escuchen con atención. La primera pregunta es, ¿cuál era el sueño de Lucas? Segunda pregunta, ¿qué le regaló la mamá a Lucas para su cumpleaños? Tercera pregunta, ¿qué le dijo su mamá? Cuarta pregunta, el texto dice, Lucas decidió fabricar un millón de alas. ¿Qué crees tú que significa la palabra fabricar? Y por último, ¿qué otro nombre le pondrías a este cuento? Te recuerdo que debes comentarlo con tu familia o con alguien que tú quieras. En esta segunda actividad, quiero que dibujes lo que más te llamó la atención del cuento. Puede ser a lo mejor algo que sucedió en el inicio, durante el desarrollo, a lo mejor algunos de los momentos que Lucas imaginaba cuando leía los libros. O al final, lo que tú quieras lo vas a dibujar en tu cuaderno. Y como tercera actividad, quiero que tú puedas cerrar tus ojitos nuevamente, un ratito, ubicarte en un lugar cómodo. Y que imagines cuál sería tu gran sueño. Preparas tú la respuesta para la clase online y también puedes realizar un dibujo. Un dibujo como tú lo quieras hacer. Si quieres, puedes agregar elementos, por ejemplo, papel lustre, recortes, hacer un collage, a lo mejor hacer alguna manualidad que represente ese sueño. Como tú quieras. Antes de despedirme, los voy a dejar con el siguiente mensaje. Ya que dice, si tú tienes un sueño, yo te invito a que lo persigas. De seguro terminarás haciendo. Todos somos libres de soñar y querer lo que queramos. Por lo tanto, este año nos vamos a comprometer a aprender a leer, a aprender los números, a sumar, a restar, a ser mejores personas, a valorar la familia y a ser buenos niños. Recuerden que me deben enviar las fotografías de sus trabajos al correo electrónico del curso. Sus papitos los tienen. Les envío un cariñoso abrazo y espero verlos recuerden en la clase del día viernes. Chau, chau. Chau.